Continúas disfrutando más de la segunda temporada de Buena Noche con Nelson Javier a través de Tela Universo, Canal 29. Ahora, más contenido para ti. Continuar con este programazo Buena Noche a través de Tela Universo, Canal 29. Y llegó el momento de conectar con uno de los artistas que ha tenido la capacidad y la oportunidad de conectar Valga la Redundanza con todo su público. Con canciones y temas Te Lloré, Todo Me Gusta de Ti ha logrado catapultar a niveles admirables. Así es, una voz dulce, melodiosa y excepcional va a lograr conectar todos nuestros corazones y llenarnos, por supuesto, de mucho amor a través de sus canciones. Señoras y señores, este artista encanta y canta. El espectáculo de Buena Noche lo tiene en Romantiqueo, el Blachi. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Yo ya no te noto en la misma de arte y yo no quiero. Por favor, mírame mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós. No sé qué hacer, pues lo único que hago es pensar en ti y este corazón a gritos va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas, es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues le hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar el dolor. Cómo explicarle al corazón que hoy te vas, cómo decirle que sin ti puedes seguir. Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás justo a mí. Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que no te vas, no te vas que no te vas, no te vas, no te vas. ¿Cómo decirle que sin ti se vive? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo decirle que desde hoy ya no estarás junto a mí? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias musia Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más fuego despierto, tú no estás conmigo Sola está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Y si aún estoy vivo Y si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras de las lleva el viento A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias musia Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más fuego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Más fuego despierto, tú no estás conmigo ¿Estás cansado? No, no, cansado no. ¿Quieres agua? Yo no estaba haciendo ejercicio. ¿Lo digo yo? ¿Tú no te cansas? Un poquito de agua, claro. Cantándonos. ¿Yo te duro la noche entera ahí cantando? Cantando. Cantando. Sí, sí, bueno, cantando. Mira, una pregunta. ¿Qué te hace falta en este año ya que tenemos de pandemia? ¿Qué es lo que más te hace falta? ¿Qué me hace falta? Que abran los negocios. Dinero. No creo que a mí, a todos. ¿Sí, señor? Que ya nos suelten en banda ya. Sí. Toquen mis hijos. Yo creo que debe haber una apertura, aunque nos acostemos más temprano. Claro. Pero debe haber una apertura. Ya la vacuna llegaron, ¿no? Ya la vacuna llegaron. A las 12 de la medianoche de hoy están ya aquí, en suelo patrio en el país. La vamos a probar la primera con David. ¿A David hay que ponerle dos? Dos vacunas. Y tú ves que los ojos se me voltean, para la parte de atrás, no te la pongas. No te la pongas. No, lo digo porque ese cuerpo aguanta. No, yo creo que esa es una buena decisión de que llegue esto al país. Claro que sí. Y si pueda para avisarse tanta muerte y tanta gente que se nos ha ayudado a nosotros, que amamos y que queremos. Tengo una noticia fuerte, después que termine de hablar contigo, para el país y el mundo. Una pregunta habla allí. Tú cantas lindo, tú alabas. ¿Por qué tú no te dedicas a cantar balada eternamente? Yo tengo tres tarifas. ¿Cómo? León. Estuve aquí hace un par de semanas, ¿verdad? Sí, sabroso. Con mi agrupación típica. Sabrosa, me gustó. Tengo una versión más económica que es en bolero. Sí. Y una solo a capela, son tres. ¿Qué te quedas que te metes un chancho? Vine como duro hoy. Todos los temas que tú cantas, que tú vocalizas en merengue, ¿te pueden cantar romántico? Claro. ¿Como cuál, más o menos? Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí. Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír. Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón. No puedo obligarlo. Dime qué tengo que hacer. Dime si vas a volver. Es lo que debo aprender. Dime si te va a caer, mi amor. Estoy llorando porque ya no aguanto más. Ay, no. Pero dime si es verdad que ya puedes bailar. Y por ahí se va. Bello, bello. Se repite ese tema. Hay otros temas que me gustan a mí tuyos, que no me recuerdo cuál es el título. Sigue cantando de los temas tuyos. Y yo, yo era el amor de su vida. Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Y yo, yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas. Y yo, yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas. Y yo, yo no supe lo que tenía. Y por ahí seguí. Y por ahí seguí. Y seguí. ¿Cuándo fue esa vaina blanca? Esa es maldito mía. 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 Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es difícil ¿Y ustedes saben algo? Yo estoy viviendo el sueño más perfecto de un programa de televisión Yo soñaba con una banda Con una banda, tremenda banda Desde que me llamaron ahorita Blachi Fue a las 6 de la tarde que me dijeron Pero lo que pasa es que Lo mejor del mundo Lo mejor del mundo es cuando tú tienes productoras Que tienen relación con los músicos Sí No, y yo Yo estaba haciendo ejercicio Y yo dije, no Si quiero me voy de ahora mismo para allá No le puedo decir que no, nunca Gracias Mira, yo quiero que tú cante una canción de Camilo Sesto Oye, ¿qué antojo el mío? Yo hago una canción que es difícil ¿Cómo así? Que no es para muchachos Yo no sé para qué yo hago este tipo de programa Yo vine duro hoy, yo no sé Esa canción la buena la puedes cantar tú Camilo Sesto y yo Que en paz descanso No, no, hay muchos intérpretes que la hacen Pero una de las más difíciles Cuidado con el tono, David Estamos bien ahí Y solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer 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 Por ti puedo enloquecer Mujer Y solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de servir Yo no te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de servir Antes de servir Antes de servir Antes de servir Gracias, gracias. Ahora, con una banda así, cualquiera gemera, ¿eh? Pero es lo que te digo, eso es una de las más difíciles que tiene Camilo Sexto. Tú, pero yo no te voy a decir a ti. Pero yo no te voy a decir. Dígame. Si tú venís a traerme un problema aquí, tú tienes que decimelo antes. A partir de mañana, todos los cantantes que se atrevan, le invitamos al programa, todos sin excepción. Tú dices que vengan todos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explica, explica. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿tú me lo vas a poner a uno a uno? No pongas palabras en mi boca, chavo. Porque aquí, aquí hay unos cantantes difíciles también. Ok. A partir de mañana, todos están invitados. Ahí. Día por día. Puerta abierta. Puerta abierta. Llámame a José Lito. Ahí, ahí. Para que venga mañana, José Lito. El miércoles que venga Richard. Porque luego es la que tú vas a estar privando en gallito con un pechito, como que eres tú solo. Orfi, que venga el jueves. Son buenos. ¿Eh? Son buenos. Pero ahí está, ahí está. Está dura la pelea. La desgracia de tu boca está ahí. Está bueno. Está bueno. Canta la canción que mejor tú cantas en ese escenario. Adelante, caballero. La que mejor tú cantas. Vamos allá. ¿Y cuál es? Dale. ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre estos hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentía Al entender Que me quería Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No tiempo es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrotar Sé feliz Y a Carlos Sánchez Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre De tu nombre olvidaré No miedo Es muy cierto Que pequeño Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu cosa Salió dejarme Acepto mi derrotar Sé feliz Sé feliz Es tan difícil Saber que he perdido De lo que más He querido De lo que más Hasta aquí Las voces de la noche Gracias Blanchi Te quiero Gracias